¡Aplausos! 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 Y sacarme de ti, tocar al cielo, y vivirlo nuestro Y ya es hora, que terminemos con esta ansia que nos devora Que necesito de tus caricias aquí y ahora Y pongamos, y pongamos, no es fin, no tanto anhelo Para vivirlo nuestro Todos mis sentidos se aborotan, quiero dar la tienda despacito en tu boca Hoy me marcho para allí, que tengo ganas de ti, dale que te caigo en unas horas Todos mis sentidos se aborotan, quiero dar la tienda despacito en mi boca Hoy me marcho para allí, que tengo ganas de ti, dale que te caigo en unas horas